Alejandro Toledo, en la vida todo da vueltas. A la hora que nos morimos, nos morimos todos, ¿ah? Y tú vas a pagar bien caro todo el daño que has hecho. A mí me destruiste la vida, sí, me destruiste la vida, Alejandro Toledo. Me metiste adentro solamente por estar ahí, y solamente porque eres un pisado, porque quien está detrás de todo esto es Eliane Carr, la que decía en el programa de Beto Ortiz, la maldita de Laura Bozzo, que le inventó una hija al Cholo Sagrado, como si yo me hubiera acostado con Lucrecia Orozco. A ver, que le conteste a Laura Bozzo, Alejandro Toledo, tu opinión importa. ¿Y qué me va a contestar? Buenos días, Philip, buenos días a todos los oyentes de Radio Capital. Y, bueno, es muy difícil hacer esta llamada, Philip, sobre todo con la señora que usted está conversando, entrevistando, que se ha atrevido a lanzar muchas diatribas, insultos, y sobre todo sin pruebas. Ustedes saben que ya estamos hablando, y realmente estoy bastante indignado, y voy a proceder a demandar al señor Laura Bozzo por difamación y calumnia, porque no tiene pruebas, porque nos estamos indignando también de aquellos que fuimos perseguidos por la dictadura, y que ahora venga desde México a hacerse la, ¿no? La imagen, la persona pura, que no pasó nada, por favor. Los peruanos saben. Perdón, ¿y quién la va a demandar por difamación y calumnia a Laura Bozzo? Porque está diciendo cosas que no solo tiene pruebas. ¿Quién dice? Por esas acusaciones de extorsión, por favor. Simplemente es un dicho. Un dicho, un dicho, señor, perdón, quiero, con todo respeto, yo lo vi a usted en la casa de Genaro Delgado Parque y estuvimos conversando. Usted dígame una cosa, Beto Ortiz miente, Barus Ipcher miente. Mire, mire, señora Bozzo. Con todo respeto se lo digo, por favor. Yo también hablo con respeto, y espero que respeto, guarden respeto, señora. ¿Por eso? Pero no me parece que usted realmente esté lanzando vituperios, acusaciones, ¿ah? Esté diciendo cosas que no son. Pero a ver, dígame una cosa, ¿usted se reunió o no con Cristian Suárez en la oficina de Barus Ipcher? Yo le pediría que no me hace algo, que usted no esté en su programa. Con todo respeto le pregunto, a ver. Está en el Perú, señora Bozzo. ¿Se reunió o no se reunió con Cristian Suárez y Barus Ipcher? ¿Se reunió o no con Beto Ortiz? ¿Siga así o no? No, con el señor Suárez nada más cantando, que ese que es cantante nada más. ¿Sí o no? Si él lo grabó a usted en el ascensor, señor, usted estaba comiendo melocotones donde Barus Ipcher. ¿No se acuerda? Ahí cabe Beto Ortiz. Mire, esos siempre son manotazos de abogados. No, señor. Yo no necesito de usted ni de aquí. Yo he venido desde México, donde tengo un contrato en Televisa. Yo no soy la que estuvieron encerrada como un animal sin poder hablar. Esa ya no soy yo. No, yo soy Laura Bozzo y soy peruana. Es muy doloroso. Yo le entiendo lo que usted ha pasado, pero realmente decir que yo soy el único culpable... No. Yo no quisiera pruebas nada más. Yo no quiero decir eso. A ver, yo le voy a pedir algo, señor. Con todo respeto. Señor Philly Batas, espero que usted ponga orden. A ver. A ver. Vamos a poner... Porque si no, vamos a poner un... Porque si no, vamos a poner un programa de la señora Bozzo. Vamos a poner un mínimo... Yo no soy nadie. Vamos a poner un... Que tengo mi versión, señor Philly Batas. A ver. Vamos a poner un poco de orden porque acá hay que darse cuenta de algo. Laura Bozzo no fue la única perseguida por ese régimen. Carlos Álvarez, buenos días. Tu opinión importa. A ti también te persiguieron. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo a Carlos Álvarez. ¿Cómo estás? Miren, Carlitos de mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo pensando que estaba hablando con Fernando. Carlos, a ti también te fue mal. Un gusto, gracias. Fíjate que te voy a ver y te voy a contar. Bueno, estábamos escuchándote aquí. Ya dije yo que tenía demasiadas cosas que no creo que tenga. No, gracias a Philly Batas, gracias también a Radio Capital. Bueno, aquí escuchándote. Y bueno, atentos a lo que el material que has traído porque eso va a ser un insumo para mi trabajo. Ya que ya estamos en Google Act Televisión. Y va a servir también para descubrir pues algunos aspectos de todos estos años que ha estado oculto. Cuéntame una cosa, una cosa a Alejandro Toledo. Ya que no podemos tener a Alejandro Toledo de verdad. ¿Qué le podría decir Alejandro Toledo, Laura? Vos en vivo son nueve y cincuenta y cinco, cinco para la diez. Alejandro, cuadra a Laura. ¿Qué no te ha dicho, hermano? Laura, por favor. Te estoy saludando desde San Francisco. Yo siempre te quise y siempre le tuve amor. Soy tu fan número uno de México y de tu programa de Lima. Yo nunca he mentido, por Dios. Yo amo a Laura Bosso, es mi amor. Siempre sube templado de ella. Lucrecia y Oleán simplemente fueron choques y fugas. Yo amo a Laura Bosso. Ahora que estoy perseguido, ahora sé carajo por lo que tú has pasado por mi madre. Estoy adolido, pero basta, por Dios. Sarai es la hija judicial. Oye, no fue mi hija biológica, según Elian Karp. O sea que, a ver, a ver, ¿Elean Karp sabe con quién te acostabas y con quién no? Oye, 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 a mí no me hables así porque yo no sé quién más es loca. ¿El Laura o la Elian? No, no, a mí no me compares con la loca esa porque yo defiendo a los niños y sería incapaz de hacerle daño a una criatura. Esa loca nunca fue peruana y nunca quiso el Perú. Oye, oye, por cierto, ¿dónde está? Perdón, Alejandro, ¿dónde está todo ese material del Instituto Nacional de Cultura, millonario, que se llevó tu mujer al extranjero? Las momias. ¿Dónde están las momias? Acá hay una, ¿no? Pero las demás, ¿dónde están? No, oye, Laura, no te permito que hables de la familia de mi mujer, no te metas con las momias. Oye, y peor, oye, se metieron los fiscales a mi casa de Camacho y se llevaron las tangas hilo dental de Elian hechas con quipus. Oye, por Dios, oye, ¿qué es eso? Oye, Alejandro, ¿cómo te secuestraron para llevarte al Melodía? Porque una de las que estaba ahí me llevaron las fotos a Molintor, por cierto. Mira, yo te lo voy a contar en primicia, delante de Laura Bosio de Free Laboratres y de Radio Capital, cómo fue el secuestro. Yo estaba en una camioneta, llegaron tres camionetas, bueno, la verdad era un bus chapajuerga. Llegó, me pusieron un pañuelo en la cara, que olía a perfume. Y luego, de forma, me presionaron y de forma de este secuestro, di mi tarjeta, se fueron a la farmacia de esa, compraron perfume, ropa, y yo seguía secuestrado. Firmé el VAL, el voucher, estando secuestrado y topado, me dieron la tarjeta. ¿Y cómo te diste cuenta de todo si estaba secuestrado y topado? Es que estaba sonámbulo. Es así, es un nuevo tipo de droga que me dieron, que yo no entendí. Oye, luego les arremé el piano a las chicas, totalmente drogado, sonámbulo, me tomé fotos, luego me hallaron sustancias extrañas en la sangre, tampoco, no me di cuenta cómo fue. O sea, Dios mío. ¿Y cómo pagaste con la tarjeta de crédito de Lian todo? ¿Tampoco te diste cuenta? No, no, incluso hasta pasamos la tarjeta. La clave también la he tenido yo, que también la digité de manera, Dios mío, estaba drogado. Oye, Dios mío, fue algo horrible. Fue parte de la maestra de Montesinista, carajo. Carlos. De cuando Laura hablaba flores. ¿Yo? Siempre la que hiciste. Carlos, ha sido muy amable con nosotros y... Un aplauso a Carlos Álvarez, te amo. Oye, ¿sabes? Oye, Laura. Te quiero. Laura, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Sabes qué cosa yo le digo a Lian? ¿Sabes qué yo le digo a Lian? Luego de hacer el amor. ¿Qué? Laura, en 20 minutos llego a la casa. Ok. Gracias, Carlos. Un beso para ti, Laura. Un abrazo para ti, Gile Bartes. Pronto, nos vemos muy pronto en Willax Televisión. Un beso. En marzo. Gracias, Carlos. En mi programa. Y los jueves, a las 8 y 30 de la noche, este y todos los jueves, en el Teatro Canudo y Miraflores, mi show. Correcto, Carlos. Un beso para todos. Saludos. Bye. Laura, ha sido recontra amable, este, al venir acá, al exponerte, a dar la cara para que la gente llame y te diga en vivo, acá nadie se corta, nadie se edita, a que digas tu verdad, porque tu mamá merece una reivindicación, tus hijas la merecen, los errores en la vida se tiene que pagar tu padre. Por decirte, gente que me manda un Twitter ahorita, me manda, me dice, los rotondos son de chincha, eran los dueños de bodegas taberneros. Entonces, tú tienes una familia atrás, tú te puedes agrescocar lo que sea, como te puedes agrescocar. Yo, Aldo Mariatti, y quien sea. Pero no puedes meter a la cárcel a Mariatti porque es de tal o cual manera de pensar, si no mételo a la cárcel a Hildebrandt, y mételo a la cárcel a Tafur, y mételo a la cárcel a Álvarez Ross. No puedes meter a la cárcel a la gente porque opina diferente. Exactamente. Hay que respetar, eso es una democracia, una verdadera democracia donde se respeta las opiniones de todo. Y desde aquí también un beso a Aldo Mariatti, que lo conozco de que era bebé porque su madre era íntima mía de mi mamá y de mi papá. Viene a Capital el baby saurio Aldo Mariatti. Le agradecemos, por supuesto, por su presencia, Laura Bosso. Tu opinión recontra importa. Ha venido de México y seguramente la vamos a ver acá periódicamente para ver sus juicios. Mis juicios, exactamente. Dos juicios. Paz y salud para Laura Bosso. Paz y salud para ustedes. Somos Radio Capital, donde tu opinión importa. Y que Dios los bendiga. Y quiero decir algo, si hay una cosa de la que me arrepiento, hay una cosa de la que sí me arrepiento. Yo creo que ese dolor tan grande que sentí de la injusticia me hizo en un momento decir cosas que no eran las correctas. Yo amo mi país. No hubiera podido triunfar en México si no hubiera aprendido lo que aprendí acá. Soy peruana y la tierra te llama y le doy muchas gracias a los peruanos, tanto a los que me quieren como a los que me odian, porque sin ustedes yo no sería lo que soy. Que Dios los bendiga. Pausa, regresamos, Judy Rodríguez y viene Aldo Mariatti. Acá, la Baja tú importa, Toledo importa, Keiko importa, todos los temas importan.